Este es el tren que está en pruebas. Bueno, como pueden ver, viene a baja velocidad y aquí es un tren en pruebas. Este es un tren en pruebas. Por lo tanto, no va a presentar servicio a este convoy. Aquí estamos viendo dos carros del tren FM-58 y FM-57 que están en pruebas. Actualmente no están en funcionamiento.